Ya estamos de regreso de Raúl y Caídas, al nombre del titular de este espacio, Pepe Zapata, que ya la próxima semana amenaza con volver ahora sí, y pues vamos a continuar con la parte final de Raúl y Caídas. Adelante. Bueno, pues vamos a continuar aquí con la entrevista, perdón, de terminando la entrevista del Silver Tiger, pero antes queremos darle la programación que es Crecifer y Contra Virtual, Black Boy, Black Panto, Ángel Galáctico, Tunnel Shape, Extraño, Máscara Brillante, y el malo malo que es Black Bang, Contra Raster, Hijo de Soberano, Silver Tiger, Street Boy, Hijo de Warner, Silver King, Junior, y Hijo del Espectro. Bueno, es mucho gusto tenernos a todos aquí, Silver King, Silver Tiger, perdón, quizás Silver King también de aquí. Queremos, este, date las gracias, te deseo la mejor de las suertes, y ojalá y por los que veamos en los catalanas más arriba y en México. Oh, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este programa, y un saludo a todos los radioescuchas, y no se pierdan este programa que habla de la verdadera lucha, y los esperamos mañana que nos apoyen en la Arena Colisión Papamilo, en la Catedral de los Escándalos en Nuevo Ladeo. Así es, ¿alguna palabra, algo que quieran decir? Más, ¿no? Muchas gracias por la invitación, y nos vemos mañana, ya mañana a las 8 de la noche, y en la Arena Colisión Papamilo. Gracias. No, pues invitando a la gente que asista mañana, que asistan y sean testigos de cómo voy a acabar con el viejito, cómo lo retiramos. Mira cómo me da risa. Bueno, parejas tú, Tom. No, pues muchísimas gracias por la invitación a este programa, esperamos que les haya gustado, y pues hasta pronto, y aquí estamos. Bueno, suerte a los tres. Si hubiera algo que quieras decir, algo que quieras comentar. Pues, desearte toda la suerte, Dráxer, mañana, que pues es un usador preparado, igual como lo Magno, pero yo pongo de lado a los técnicos, y pues, a darle con todo aquí al viejito. Preparado, pues está bien, muchachos, no creo. No, ya. Espírala, tú. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Nos vemos, muy buenas noches. Esto no significa que los cuerdos están calientes. Nos vemos de hoy en el próximo. Vamos a ver. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Sácalo ya! ¡Sácalo! ¡Sácalo ya! ¡Sácalo! 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 ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! Usted nos dice que los iba a acabar mañana, va a saber cómo te va a pasar. Tranquilo. ¡Sácalo ya! 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 ¡Sácalo ya!